Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática Aplicamos 4.265 pruebas de competencias laborales para cargos de libre nombramiento y remoción de la rama ejecutiva del orden nacional de todos los niveles. Asimismo, realizamos 1.125 pruebas para cargos de jefe de control interno, tanto nacional como territorial, y apoyamos los concursos públicos y abiertos, 7 para directores territoriales del IGAC y 2 para comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.